Es un pájaro muy asociado a ciudades y poco temeroso del ser humano. Esta pequeña ave es la más común de Chile. Es capaz de desenvolverse adecuadamente en la casi totalidad de ambientes. El chincol no presenta dimorfismo sexual. Macho y hembra son iguales y una característica notoria de esta ave es su color rojizo por detrás del cuello. A veces se le confunde con el gorrión, confusión un poco difícil de entender. El chincol, incluyendo todas sus subespecies, habita todo el país. Hacia la cordillera, el chincol puede vivir hasta pasados los 5.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. En Chile, se ha observado hasta los 4.000 metros. Un aspecto característico de esta ave es su canto. Dos son sus vocalizaciones más frecuentes. Esta, que a veces es usada como alarma, y la más identificada con el chincol, que es su vocalización de contacto. El chincol anida comúnmente en la ciudad. Durante todo el día, los padres asisten a los polluelos, trayéndoles comida y aseando el nido. En el nido, los polluelos permanecen quietos, resguardando su seguridad, pero apenas escuchan a su progenitor cerca, instintivamente estiran el cuello y abren el pico, pidiendo el alimento. En un par de semanas, los polluelos ya abandonan el nido, pero son alimentados por sus padres por un tiempo más largo. En un par de semanas, los polluelos ya abandonan el nido.